¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo flautista de Abelín en Call of Duty Vanguard. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que llevar a las ratas por el desierto sin que nos detecten en las ratas de Tobruk. Lo que tendremos que hacer es jugar en la misión las ratas de Tobruk en cualquier dificultad. En el primer puesto enemigo debemos recoger el arma MP40 Silenciador M1929 y usarla para completar toda esta sección sin ser detectado. ¡Ataque! ¡L sorry! ¡Lagi le Roblo! ¡Recordaje! ¡Lagi le Roblo! ¡Jál! ¿Qué pasa? ¡Lasi se pierden! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!